Aquí la inspección, porque es una maletita, lo revisaron. Venga. Yo sé que está ahí como yo lo ven, me fuerza ando. ¿Ven, Corita? Buena. Aquí viene el... Le voy a revisar el ocupado. Le voy a ir con los chiles, por favor. Se lo va. Permita. Compañero, lo puedo dejar con los chiles. Porque ella está encargada aquí. Sí, me traigo. ¿Cuánto importa, don Manuel? Bueno. Sí, sí, sí. Tiene de haber unos 12.000 dólares, pero este es un error. ¿Qué es este dinero? ¿12.000 dólares? No se ve bien que contando, hermano. Yo sé que... ¿Lo declaró, don Manuel? No, no, no es claro. ¿12.000 dólares le lleva? Sí. Porque... ¿Lo recortó? No, 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 no. El que sabe lo que pasa, que no sabía que tenía eso. Sí, no lo hemos contado, pero eso es lo que dice que lleva. Entonces... No, no recortó. Sí, vamos a contar. No, parece que no, parece que no. ¿Puede? Sí. ¿Puede? Porque si dice que va más de los 12.000, no podemos portarlo nosotros. Sí. Sí. ¿Puede? Sí. 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 ¿Puede? Gracias.